¿Qué va a ocurrir cuando yo mueva los soportes y los ponga en el centro? Pues que la regla se va a quedar igual. Claro, ¿no? Muy bien, Ana, vamos a hacerlo despacito. Correcto, ¿no? Se ha quedado igual, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo ahora de otra manera. Ahora, Víctor sujeta esto, para que no se mueva. Ana, ¿qué va a ocurrir si Víctor lo sujeta? Y yo voy a traer este soporte hasta aquí. ¿Que la regla se cae? Que se va a caer la regla, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez. Sujeta tú esto. Víctor, llévalo flojito hacia allá. Bueno, ¿a qué es raro? Sí. ¿A qué es raro? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer de forma diferente. Le damos la vuelta. ¿Y qué creéis que es esto que yo he puesto aquí? Pues es la mitad, ¿no? La mitad, ¿no? Correcto. Pues eso es que aquí dentro está el centro de gravedad. ¿Vale? Que ya sabéis lo que es el centro de gravedad. Entonces, la idea ahora es, coloca la regla como quieras. Por ejemplo, así. Voy a mover esta. Sujétalo tú, para que no se mueva esa. Y fíjate, la has puesto tú, ¿eh? ¿Cómo se queda? Míralo aquí. ¿Cómo se queda? El centro de gravedad se queda ahí, ¿no? Sí. Es decir que, independientemente de dónde la hemos puesto, al final el centro de gravedad se ha puesto en el medio. Por ahí va el tema, ¿no? Sí. Venga. Ahora, pon la vista tú como tú quieras. Como tú quieras. Me la voy a poner así. Me la voy a poner difícil. Venga. ¿Y qué quieres mover? ¿Esta o esta? No, igual. Yo también. Esa misma, ¿no? Pues yo la sujeto y la mueves tú. Venga. Total. Que se llama regla equilibrista, ¿por qué? Porque se autorregula y no se cae, ¿no? ¿Tendréis idea de por qué ocurre esto? No. No, ¿no? Así, así, no, ¿no? Bueno, pues para ver cómo funciona nuestra regla equilibrista, ¿vale? Hemos preparado aquí este artilugio, ¿vale? Que es el siguiente. Mirad. Voy a sujetar la regla con dos domas de su extremo, ¿vale? Víctor, ¿qué va a ocurrir cuando yo suerte...? Que se van a estirar las dos por igual, ¿no? Si se estiran las dos por igual, ¿qué quiere decir, Ana? ¿Qué quiere decir que se estiren las dos por igual? Que están sujetando la misma fuerza. Claro. Que exactamente, que están sujetando la misma fuerza. Correcto. Muy bien. Muy bien. Pues, a ver, ¿qué crees, Víctor, que va a ocurrir? Esta es la clave de la historia. ¿Qué crees, Víctor, que va a ocurrir si yo ahora desplazo una goma hacia el centro de gravedad? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues, es que intentará compensarse, ¿no? Pero, ¿la fuerza será la misma e igual o será distinta? Será igual, ¿no? Será igual en principio, ¿no? Pues, mirad lo que pasa. Si yo ahora cojo mi goma y la desplazo más cerca del centro de gravedad y lo suelto, ¿qué ha ocurrido? Que está más estirada por aquí, ¿no? Y si está más estirada por aquí, ¿qué quiere decir? Que cuando se sujeta por aquí, la fuerza es mayor. ¿Vais captando la idea? Ana, muy bien. Para explicar lo que sucede, hemos puesto la regla sujetada por dos gomas. Ahora vamos a mover una de las gomas hacia el centro de gravedad. Y cuando lo suelte, vemos como la regla se la deja y esa goma se estira mucho más que la otra, lo que quiere decir que sujeta en este momento mucho más fuerza que la otra goma. Muy bien, Ana. Pues entonces vamos a intentar explicarlo sobre nuestro soporte. Cuando el centro de gravedad está en el medio de los dos soportes, ¿qué ocurre? Que los dos soportes sujetan con la misma fuerza, ¿correcto? Y cuando yo ahora dejo este soporte aquí y me acerco, supongamos que yo estoy aquí. Y yo intento ahora desplazar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué fuerza es mayor? La que está base de aquí. Esta fuerza es mucho más grande, ¿sí o no? Al ser esta fuerza mucho más grande, ¿qué le ocurre al rozamiento? Que es mayor. Que es mayor, esa es la clave. Luego, cuando estamos soportando la regla más cerca del centro de gravedad, la fuerza normal es más grande y el rozamiento es más grande. Luego, si el rozamiento es más grande por aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues es que se va a mover esta. Por eso es por lo que si yo ahora muevo, la que se mueve es esta. ¿Lo estoy comprendiendo? Y al final, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ir autocompensando hasta que al final quede la regla en equilibrio, en el centro de gravedad. ¿A qué es curioso? Sí. Bueno, ahora vamos a colocar nuestra rueda sobre los soportes y como están a la misma distancia, la fuerza es la misma y la fuerza de rozamiento también. Si ahora, por ejemplo, acercamos este al centro de gravedad, vemos como aquí aumenta la fuerza y también la fuerza de rozamiento. Y en este es menor y aunque yo mueva este, del lado que se mueve es del contrario, equilibrándose cada vez hasta que al final el centro de gravedad queda justo en el medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!